Aunque me ignores, por más que huyas Voy a robarme poco a poco tu atención Seré paciente, iré despacio Y cada paso lo daré con precaución Apuesto todo por tu conquista Tarde o temprano me darás tu corazón Eres sensible y tu apariencia no me engaña Siento que tú no eres ajena a este sentimiento de amor Lentamente irás cediendo a mis ruegos Recibirás lo que te ofrezco y me amarás igual que yo Determíname un poquito, sí, no rechaces mi cariño, no Déjame que yo te enseñe las proezas del amor Determíname un poquito, sí, sí, no rechaces mi cariño, no Déjame que yo te enseñe las proezas del amor Con tu mirada me hipnotizaste No imaginaste que me ibas a enamorar Cosas bonitas es lo que inspiras Con tu sonrisa y tu belleza sin igual Apuesto todo por tu conquista Tarde o temprano me darás tu corazón Eres sensible y tu apariencia no me engaña Siento que tú no eres ajena a este sentimiento de amor Lentamente irás cediendo a mis ruegos Recibirás lo que te ofrezco y me amarás igual que yo Determíname un poquito, sí, sí, no rechaces mi cariño, no Déjame que yo te enseñe las proezas del amor Determíname un poquito, sí, sí, no rechaces mi cariño, no Déjame que yo te enseñe las proezas del amor Determíname un poquito, sí, sí, no rechaces mi cariño, no Déjame que yo te enseñe las proezas del amor Determíname un poquito, sí, sí, no rechaces mi cariño, no Déjame que yo te enseñe las proezas del amor Déjame que yo te enseñe las proezas del amor